La verdad, Toni, es que decirte que este festival está marcado por los atracadores, delincuentes, guardias civiles, hoy asesinos, balones de playa, flotadores... ¿Cómo que balones de playa y flotadores? ¿De qué me estás hablando? Que hoy se presenta Mar de Plástico, ¿no? Hostia, no me digas que ese es el chistaco que has hecho. Mar y plástico flotador, mira, mira. Toni, lo único que os vamos a decir es que esta noche ha habido algo más que actores de Mar de Plástico. Chum, chum, tenemos un infiltrado. Sí, pero tendréis que esperar hasta el final del reportaje para saber quién es. Patrick, tienes a las niñas locas por la alfombra roja. ¿Cómo se siente una al pasar por aquí que grino en su nombre dos horas? Hombre, es curioso, ¿no? Pero este festival es lo que tiene, es que sientes el cariño del público, te abrazan y es algo muy bonito. Yo me gusta venir a este festival en parte por esto, por el cariño de la gente, la ilusión, cómo se vive el festival. Te voy a hacer la pregunta favorita de nuestro compañero Javier de Hoyos. ¿Te han tirado ya unas bragas? De momento no, Javi, no me han tirado las bragas todavía. Pues Javi, nada, no hay bragas. Pero las habrá. Te has tirado todo el verano en Almería. Sí. Vamos a jugar un juego. Por 25 céntimos de euro, cosas que te llevarías a la playa. Cosas que me llevarías a la playa, ¿por 25 céntimos? Sí. Oye, me vas a arruinar, ¿eh? Pero cosas relacionadas con la playa. Una sombrilla muy barata. Un balón. Un rastrillo. Un cubo. Una caña de pescar. Anzuelos. Anzuelos. Mar de plástico. Mar de plástico. Pues nos quedamos con mar de plástico. Quedamos con mar de plástico, ¿no? Bueno, Jesús, mi pregunta es, ¿alguna vez te has tocado con un periodista al que le huela mal en la lente y digas, ¿qué coña con una alfombra roja con esta persona a mi lado? Pues alguno me ha tocado, sí. Que he estado a punto de decirle, oye, un chicle, un Orbit, pues no te vendría mal, ¿no? Hay que mandar un mensaje a todos los compañeros. Oye, ¿cómo se vive este paso por la alfombra? La verdad que es impresionante. Nunca había estado ni en Vitoria ni en este festival. Y tú estás viendo el ambiente que hay, que es impresionante. Y cosas como esta te hacen que el año que viene vuelva, claro. Y encantado, además. Cuando tú te pones al principio allí, antes de entrar, ¿qué se te ha pasado por la cabeza? Pues ahora mismo lo que tengo en la cabeza es el capítulo que vamos a tirar, porque no lo he visto. Solo he visto el tráiler y estoy un poco nervioso a ver qué le parece a la gente. Y es lo que me ronda la cabeza básicamente ahora. Tú que no pertenecías al medio de los actores, estabas en otro gremio, ¿te imaginabas que esto era así? Pues no, la verdad que no me imaginaba nada, porque claro, desde la ignorancia no lo ves, pero para nada. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de la pasión de los fans? Bueno, pues lo mejor lo estás viendo, que estás siempre arropado, te apoyan desinteresadamente, está ahí cada día. Con las redes sociales te dan los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches y yo creo que eso es una gozada. Y luego, bueno, los contras un poco quizás, tu privacidad, tu intimidad y el hacer vida social te cuesta más trabajo, pero es lo que hay, yo lo acepto y ya está. Has hecho algo que ha revolucionado en las redes sociales, que es decir que si llegas a los 100.000 seguidores tendrás una cena. ¿Sabes a qué te enfrentes después de ver a todas estas partes lo que has de aquí? Sí, sí, de hecho estamos ultimando porque faltan... Quedan muy poquitos ya. No sé si me faltan 400 o 300, o sea, que antes de que termine el mes tendré la cita seguro. ¿Tienes pensado qué harás si llegas a los 200.000? ¿Vas a seguir ofreciendo...? Pues lo estoy pensando, la verdad, vamos a llegar a los 100.000 y después pues vamos viendo. A ver Luis, dime, cuando llegas a la alfombra roja... Naranja. Naranja en este caso. ¿En qué has pensado? ¿Naranja? Naranja. Es que han pensado cuando has llegado a la alfombra. ¿En una naranja? No. He pensado que esto es como siempre, digo, maravilloso, Vitoria me encanta. No sé si te has dado cuenta pero tienes aquí a Carmín. ¿Alguna fan que te haya devorado? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tienes aquí? ¿En este? ¿Alguna fan que te haya devorado? Puede ser, un beso de una niña o de una mayor. ¿De una señora? También las hay, eh. ¿Las hay? ¿Mierda a las fans? Nunca, amor. ¿Qué es la propuesta más indecente que te han hecho en una alfombra naranja o roja? Realmente yo creo que no les da tiempo a proponer nada interesante. Es muy rápido todo. Pero ni... ¡Mis una foto! ¿Ya está? Sí, ¡un beso! ¡Abrazo! Se proponen poco. ¿Y si procedes, pues? Sí, beso y abrazo siempre. Ya si me piden dinero, pues joder. Tampoco le puedo dar, pero... ¿Es esta tu gran noche? ¿O una de ellas? Una de ellas. Una de ellas. ¿Cuál ha sido tu gran noche? El día que conocí a mi chica. Qué bonito. Bueno, estamos con eso. Estoy viendo desde aquí a Rodolfo. No sé desde qué puerta habrá llegado. Madre mía. Porque yo creo que este estaba en otro tiempo antes, ¿no? Yo lo que quiero saber es por qué puertas la has accedido. ¿De qué tiempo vienes ahora mismo, por favor? Pues la verdad es que vengo de ahí, de la habitación del hotel, de intentar echar una siesta. Y ahí es donde tengo la puerta del tiempo yo. Yo creo que sí que has viajado con el timo porque has conseguido... Estábamos oyendo unos gritos de unas fans. Que yo recuerdo, al salir de clase, de los gritos que te metían cuando estabas en esa etapa. La verdad que sí. ¿Cómo se consigue mantenerse así durante tantos años y que sigas atrayendo tanto al público femenino, masculino, a los niños? Yo intento hacer mi trabajo lo mejor que sé y para mí lo importante es lo que hago de acción a corten. Y ahí dejo mi alma y bueno, de momento el resultado es bueno. Te vemos en Antena 3, te vemos en la 1. Yo creo que ya solamente te queda que te veamos en la que se avecina para ser un actor que ya está en todos los lados. En todos lados. Bueno, tampoco hay que estar en todos lados. Lo justo. Y cuando salgas de aquí, ¿a qué sitio te gustaría ir si pudieses tener la posibilidad de acceder a un portal del timo? Pues me voy a descansar un poco, la verdad. Posiblemente al Caribe o algo así. Una de las claves de este tipo de festivales son las señoras que tienen un móvil en su mano. Enseñadme qué fotos habéis hecho. ¿Habéis conseguido la foto con algún famoso? Sí, algunas sí. No, yo... Ellos no. Solo así. Enseñadme qué fotos has hecho. ¿Cómo te sientes siendo una fotógrafa profesional? Uy, yo no, yo no soy. ¿Ustedes son de las que se agarran a Rodolfo, le llenan de besos y luego le encontramos marcas por todos lados? No. ¿Esas son otras? Nos gusta. Nos gusta. Confesión, hemos encontrado una de las fans. Tenemos a un infiltrado en esta ocasión, no es Mojito Feliz. Chicote. Pero qué sorpresa. Pero tú te puedes creer que todo el mundo estaba gritando a Rodolfo en el Crasto y has ido a llegar tú y has eclipsado a todos. Bueno, la verdad es que esto de Vitoria es alucinante. Y lo que te quiere es todo. Hay gente que viene, sí, mucho, mucho. Se siente uno aquí súper arrafado. Oye, séme sincero. ¿Qué te piden más las mujeres cuando se están haciendo fotos? ¿Una foto o una receta? Chicote, dime algo rápido para... Una foto, una foto, un abrazo, un... no sé, de todo, sobre todo fotos. Las fotos son lo que pasa. ¿Qué es lo más surrealista que te ha pasado en una situación de estas? Yo todavía no me creo esto. Es decir, solamente llegar allí y ver que hay... Toda esta gente que está esperando aquí desde el mediodía, esperando a que llegue gente y que se emocionan tanto, es sentirte, no sé, como el rey del mundo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé.